Hola, ¿qué tal? Los saludos, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. En este video explicaremos qué es la inflación y qué es la hiperinflación. Quédate con nosotros hasta el final porque explicaremos con lujo detalles cómo cualquiera de nosotros nos podemos proteger de la inflación, cuáles son las estrategias que tenemos a nuestra disposición para beneficiarnos de la inflación. Así que no te lo pierdas y comenzamos. La inflación se puede definir como el aumento de los precios generales de la economía y determinas cuántos bienes y servicios puede adquirir una persona con su actual nivel de ingreso. Por ejemplo, si ganas por mes 100 unidades monetarias y supongamos que sólo consumes naranjas. Si cada naranja tiene un valor de 50 unidades monetarias, el sueldo sólo te alcanzaría para 2 naranjas por mes. Si el precio de la naranja sube a 100 unidades monetarias por naranja, ahora el sueldo sólo te alcanzaría para 1 naranja y en este caso la inflación será del 100%. Si el sueldo te lo subieran un 50%, todavía seguiría siendo insuficiente para comprar 2 naranjas por mes, ya que subiría a sólo 150 y 2 naranjas seguirían costando 200 unidades monetarias. Pero la inflación no sólo incluye el precio de las naranjas que es sólo un ejemplo. También incluye el precio de todos los bienes y servicios que consumimos, alimentación, transporte público, medicinas, gasolina, educación, ocio, ropa, electrodomésticos y muchos otros etc. Cuando ocurre el fenómeno de la inflación es como un impuesto que nos clavan a todos por igual. Pero aquí el veneno es que es un impuesto que no se ve porque nadie te lo cobra directamente. Y por ejemplo cuando la inflación es baja llega a ser incluso imperceptible. Pero la realidad es que nos va robando poder adquisitivo y por lo tanto deteriora nuestra calidad de vida. Hasta aquí sólo apuntar que la inflación se considera baja únicamente cuando fluctúa entre el 1 y el 5%. Del 5% para arriba se comienza a considerar peligrosa. En términos generales la inflación es el resultado de la existencia de desequilibrios en la economía y de una mala política económica de los gobiernos. Existe la llamada inflación de demanda que ocurre cuando la sociedad en general tiene más dinero para gastar en los bolsillos. Y existe también la inflación de oferta que es el resultado de la abundancia o escasez de determinados productos que son importantes para los hogares. La inflación de demanda tiene que ver con un incremento rápido e inusitado en el poder adquisitivo de la sociedad. Este incremento a toda velocidad del poder adquisitivo no tiene que ver con la construcción de riqueza de manera disciplinada de una sociedad. Sino con sorpresas económicas o con sorpresas monetarias. Sorpresa económica es por ejemplo cuando un país pobre encuentra un gran yacimiento de petróleo o de gas. Por lo cual comienzan a llegar a su economía una gran cantidad de dólares. Dólares que incrementan de manera artificial el poder adquisitivo, el poder de compra de la sociedad. Presionando al alza el precio de los distintos bienes y servicios. El precio de los bienes aumenta porque hay más dinero, pero existen la misma cantidad de bienes. A mayor demanda si la oferta se mantiene estable aumentan los precios. Cuando hablamos de sorpresa monetaria nos referimos a un banco central o a un gobierno irresponsable. Que intenta aumentar el crecimiento económico imprimiendo más dinero. Sin primer dinero para aumentar la demanda agregada. Pero ya que no se producen más bienes y servicios. Los precios comienzan a aumentar a una mayor velocidad de la que suben los ingresos. Y por último la inflación de oferta ocurre por la escasez de determinados productos. Por ejemplo si en un país se consumen mucho las fresas. Y por temas climáticos se daña toda la cosecha de fresas. En ese caso por un simple shock de oferta. Subirán los precios de la fresa y por lo tanto subirá la inflación. En términos generales la inflación de oferta es algo exógeno a la economía. Y la inflación de demanda es algo endógeno a la economía. Exógeno es aquello que no depende de la política económica. Endógeno es aquello que sí depende de la política económica. Es decir depende de los políticos que elegimos. En países como Venezuela la inflación comenzó como una inflación de demanda. Que se presentó primero por los precios históricamente altos del petróleo. Que propició la entrada masiva de dólares en la economía. Y permitió al gobierno otorgar subsidios de manera masiva. Convirtiendo los subsidios como una manera de incrementar los ingresos de manera artificial. Cuando los ingresos petroleros cayeron y el gobierno se encontró sin ahorros y sin reservas. Producto del desfilfarro. Comenzó a imprimir dinero de manera masiva. En el caso venezolano se encontraron al mismo tiempo. Dos fenómenos económicos gravísimos y perversos. El primero. La impresión masiva de dinero. Se imprime tanto dinero que para hacer la compra. Es necesario llevarlo en una maleta o en una carretilla. Y el material con el cual se imprimen los billetes. Es más costoso que lo que vale el dinero mismo. El segundo fenómeno es la desaparición masiva del sistema productivo. Producto de las expropiaciones. El pánico económico. Y la estatización de la economía. En una economía donde cada vez se producen menos bienes y servicios. Y al mismo tiempo. Se imprime dinero de manera irresponsable. Aparece el fenómeno de la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Es una inflación muy elevada y fuera de control. En la que los precios de los productos suben todos los días y durante todo el día. En una economía con hiperinflación. Es imposible hacer planificación financiera. Y la gente debe deshacerse del dinero rápidamente. Antes de que pierda valor. Por poner solo el caso extremo del ejemplo venezolano. La hiperinflación llegará durante 2018 al 27.000%. Y su moneda se habrá devaluado un 99%. Una catástrofe económica de dimensiones épicas. Que afecta básicamente a la gente pobre. Ya que los ricos hace rato se fueron. Y la clase media hace rato desapareció. Y es por este motivo que a la inflación se le denomina el impuesto de los pobres. Como acabamos de ver. La inflación es el peor enemigo de nuestro dinero. Pero también de nuestros activos. Cuando estamos en países con una elevada inflación. Y que incluso llegan a la hiperinflación. Son países que se convierten en grandes fábricas de pobres. De hecho la inflación es denominada como la fábrica de los pobres. Solo existen dos maneras de protegerse de la inflación. Lo primero, ganando altos tipos de interés. O altos rendimientos sobre nuestro dinero o sobre nuestros activos. Sin embargo, si estamos en un país que tiene una elevada inflación. O que incluso padece una hiperinflación. En este tipo de países, los tipos de interés. Generalmente son mucho menores a las tasas de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier retorno, cualquier rendimiento. Cualquier tipo de interés. Cualquier rentabilidad. Que nosotros nos llegásemos a ganar. En la moneda local de nuestro país. Si nuestro país padece de una elevada inflación. O padece de una hiperinflación. Generalmente estos tipos de interés. No son suficientes para compensar la pérdida de valor adquisitivo de nuestro dinero. ¿Cuál es la única alternativa en estos casos? Si estamos en un país con una elevada inflación. O que incluso padece de hiperinflación. La única alternativa posible. La única cobertura posible que podríamos tener. Es la posesión de divisas duras. Es tener en una caja fuerte, debajo del colchón. O en cuentas en el extranjero. Divisas. Divisas como el dólar de los Estados Unidos. Como el euro. O como la libre esterlina. O como la que queramos. La única manera en la que. Una persona que tenga domicilio en un país. Con una elevada inflación. O con una hiperinflación. La única cobertura posible. Es la posesión de moneda extranjera. Las únicas personas que se podrán beneficiar. De una economía con inflación. O con hiperinflación. O con una elevada devaluación. De la moneda local. Las únicas personas que estarán en capacidad. De beneficiarse de este tipo de situaciones. Son dos. Las que tengan ahorros. Patrimonio. O inversiones. Denominados en monedas fuertes. O en divisas extranjeras. O las que obtengan sus ingresos. En moneda extranjera. Por ejemplo. Si tú trabajas para alguien que está en el exterior. Y esa persona te paga en euros. O te paga en dólares. Eso será lo más conveniente para ti. Los que saldrán perjudicados. Son los que ganan en la moneda local. Porque esa es la moneda que pierde valor. ¿Quiénes son los que tienen acceso a las divisas? La gente rica. O la gente con educación financiera. Y es por este motivo. Que los mayores perjudicados. Con una economía inflacionaria. O con una economía que padece de hiperinflación. Los más perjudicados. Son las personas más pobres. Las personas que no tienen acceso. A este tipo de posibilidades. O las personas que no tienen. Este tipo de conocimientos. Es la gente pobre. La más perjudicada. Por la inflación. Y por la hiperinflación. Por lo tanto. Es aquellos gobiernos irresponsables. Populistas. Que derrochan el dinero público. Que no son capaces de ahorrar. Y de tener reservas. Cuando la economía empieza a retroceder. Este tipo de gobiernos irresponsables. Que en su mayoría. Dicen. Luchar por el pueblo. Y para el pueblo. En el fondo. Cuando sus resultados económicos. Sumen a la economía. En inflación. O en hiperinflación. Este es el tipo de líderes. Y este es el tipo de países. Que se convierten. En grandes fábricas de pobres. La gente es cada vez más pobre. Desaparece la clase media. Y los ricos. Lógicamente. Hace rato. Se han ido del país. Con su dinero. Con sus conocimientos. Y con su capacidad. Para generar empleos. Y para generar riqueza. Si este video te ha gustado. Pulgar arriba. Y a compartir. En tus redes sociales. Si tienes algún tema. Que tenga que ver. Con las finanzas. Con las inversiones. Con el trading. O con el emprendimiento. No olvides. Dejarlo en los comentarios. Si eres nuevo. En nuestro canal. No olvides suscribirte. Y además. Hacer clic. En la campanita. De esta manera. No te perderás. Ninguna. De nuestras actualizaciones. Recuerda también. Realizar nuestro curso básico. Gratis de bolsa. Lo encontrarás. Abajo en la descripción. Me despido. Muchas gracias. Por tu paciencia. Y por tu atención. Nos vemos. En el próximo capítulo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video